¡Suscríbete al canal! Yo soy de puro Jalisco, soy alegre y tequilero Cuando yo invito la peda es porque traigo dinero Venga a tomar con un hombre, sirva copas cantinero Soy puro guanajuatense y no nos la recargamos El que nos habla con huevos, pa' pronto se los bajamos Aquí el sonace cuadrado y a tiros lo redondeamos No se la jale con pita, ni tampoco ande diciendo Que en su tierra son cabrones y se las tragan ardiendo Cuando se prenda la lumbre, nomás no salga corriendo Si digo la burra es prieta, los pelos traigo conmigo Porque no cala con pita, pa' comprobar lo que digo En Guanajuato la vida nos vale diagra mi amigo No te calientes granizo, hay que evitar un entierro Ya me di cuenta compita, que perro no come perro No tiene caso matarnos, mejor guardamos los fierros No se preocupe mi amigo, que aquí nada ha sucedido Al contrario me da gusto, por haberlo conocido El toro que es de pelea, lo conozco en el bufido Mejor si aviento un corrido, para limar asperezas Y dígame que se toma, ay tequilito o cerveza No por un trago mi amigo, hay que perder la cabeza Cuando uno menos lo piensa, se encuentra con una fiera Usted mi querido amigo, no canta mal las rancheras Usted es de los meros gallos, porque canta donde quiera Usted es de los meros gallos, por haberlo conocido